Música 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 Tida 5 puertas Del lado de acompañante Tres octavos, largo El aro del remolte Si es 16 o tres octavos Agujerear donde va la rueda También tres octavos Relacionado Acá como se ve Que hay un plástico se lo saca Música Por acá pasa el enganche Aquí hay dos agujeros No hay que agujerear nada Absolutamente nada La colocación de este enganche es sencilla No toca el escape tampoco Música 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 Música